subiendo de rango en duelo de escuelas clasificatoria y hola como están chicos vamos a un nuevo vídeo para el canal aquí chicos y suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal y si les gusta este vídeo no olviden de compartirlo con sus amigos y dejar su grandioso y hermoso like chicos aquí estamos nuevamente y como están cuéntenme como han estado chicos estamos aquí en un nuevo videito chicos vamos a ver por este lado a ver si logramos hacer algo si logramos hacer algo bueno en esta partida vamos nuevamente aquí rematando como siempre bueno eliminando a dos solamente queda uno por delante así que vamos a ir sin miedo al éxito al frente vamos por este lado y vamos por este otro lado saltamos y nuevamente vamos a salirle por a este lado vamos nuevamente somos bueno ya bajaron al que estaba por acá y aquí yo solamente terminó y dándole de baja ya vamos prácticamente están viendo uno que de frente vamos a aprovechar el buque viene de frente y aquí vamos y bajamos a este que venía por este lado y aquí me terminan bajando así que vamos con esta otra ronda vamos a ver nuevamente aquí de nuevo el suelo no puede ser y vamos aquí nuevamente con todos chicos vamos nuevamente con todos chicos no olviden suscribirse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones porque estamos ya cerca chicos de los 14 mil suscriptores así que vayan ahora mismo y suscríbanse al canal si no lo han hecho nuevamente vamos a ver qué pasa por este lado colocamos esto y nuevamente saltamos como salta todo un conejo vamos nuevamente nos metemos un botín por este lado y aquí vamos a ser cautelosos a esperar aquí por este lado porque solamente estamos a una partida una ronda de empatar todo esto vamos a hacer por este lado y absolutamente no hay nadie por acá nadie por allá solamente queda uno y esto creo que está más que decidido y vamos a terminar empatando esta ronda bajado a uno por este lado vamos a salirme por atrás y así hemos empatado todo esto chicos nuevamente vamos a iniciar lo que sería la tercera ronda y nuevamente estamos todos acá bueno vamos a ser cautelosos vamos a quedarnos por este lado nuevamente aquí por este lado quizás alguien pueda venir por acá así que vamos a acercarnos un poquito y irnos un poco más al frente chicos no olviden de compartirlo con sus amigos chicos y dejar su buen y hermoso like chicos ya que esto nos ayuda a que youtube nos siga recomendando a muchas más personas y si les gusta este vídeo no olviden de dar su buen like y hermoso like su hermoso me gusta chicos y no olviden de comentar en la parte de la cajita de comentarios que les parece este vídeo chicos nuevamente vamos aquí nos vamos a acercar un poquito por este lado y salimos aquí saltando y vamos a terminar rematando por este lado vamos a ver por acá y ya solamente queda uno así que creo que esto está más que decidido y claro que sí solamente estamos 3 a 2 vamos a ver qué tal nos va ahora mismo en esto una ronda así y esta la ganamos ganamos absolutamente todo nuevamente aquí vamos a hacer vamos a ver por qué lado nos puede hacer uno y aquí me están bajando pero rápidamente colocamos esto chicos nos metemos un botiquín por este lado ya vamos ya casi vamos por este lado y vamos a hacer ciudadanos que no venga nadie por acá nuevamente han bajado uno y se termina agachando el último momento vamos a esperar acá si se vuelve a levantar y al parecer ya no ya no se va a volver a levantar por acá así que vamos a hacer vamos a ver por este lado y al parecer viene alguien por aquí atrás así que sí justamente viene alguien por acá vamos a ver si lo podemos bajar y bajamos a uno pero también han bajado a mi amigo y aquí me sale este me sale este y me termina bajando a mí pero quedan dos versus dos a ver si mis amigos logran hacer algo por este lado vamos a ver vamos a ver nuevamente por acá ya solamente queda uno uno queda vamos a ver por este lado por dónde está ahí está justamente aquí al frente a ver si si ganamos esto ganamos esto lo vamos nuevamente aquí y vamos a ver aquí ya solamente estamos visualizando aquí porque ya nos han eliminado vamos por acá vamos a ver queda solamente uno a ver si mis amigos logran hacer algo por acá y solamente queda que está por acá y aquí ya se están acercando y bueno vamos a ver qué pasa y bueno terminando se van